hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este súper increíble unboxing acá de popeye y bluto acá de mesco esta es una de las figuras de 112 y estoy muy muy emocionado de que lo vi vi que mucha gente lo había comprado había visto algunos unboxings y yo también dije no lo tengo que tener tengo que hacer mi propio review mi propio unboxing y no estoy muy muy emocionado de abrirlo y acá tenemos a popeye y pluto acá de esta versión que es de acá de la gente de mesco toys acá y es una escala 112 si no me equivoco y miren acá este arte se ve espectacular mismo de los cartoons ahí de los dibujos de los noventas ochentas ahí están nuestros personajes ahí abajo dice mesco toys y ahí en el lado tenemos más arte acá como pueden apreciar esa figura quién se va a olvidar esos cartoons en este lado bueno es lo mismo mismo arte y acá arriba dice escala bueno creo que si se escala 1 12 collective post place and display claro posarlo jugar y ponerlo en su display por supuesto no me tienen que repetir y acá lo vamos a abrir estoy muy muy emocionado ah creo que lo he abierto al revés espero que no y ahí está su certificado para por supuesto y acá los tenemos entonces ahí está lo había abierto al revés y ahí los tenemos y vienen con un montón de accesorios ahí guau están bien y vamos a sacarlos entonces guau se ven increíbles tenemos que empezar con blue con bluto guau guau se ven más increíble de lo que me no me imaginaba en la compañía y no me imaginaba grabé las guau guau no que increíble detalle y qué qué máquina del tiempo es de esto para llevarme a esos a esos tiempos de los noventas cuando veí este show en las tardes Qué chévere, qué buen trabajo Este es Mis primeras figuras De Mezco Toys Pero estaré comprando más Porque se ven increíbles A ver, no sé qué tan movible Se ve acá Pero no Este bluto se ve increíble Ahí mueve los pies Pero me encanta Me encanta el detalle de la ropa No Ahí sí mueve los pies Sí mueve acá los brazos Sí los tiene que Sí, sí los mueve Pero no Siempre ya saben Como les digo Con mucho cuidado Porque tenemos que cuidar acá Nuestras figuras de acción Porque son una inversión No son baratos Y esta viene Con otra cabeza Ahí Cuando Popeye Le ha metido su lapo Le ha metido ahí su puñetazo Después que se ha comido su espinaca Ahí está Y ahora vamos a sacar Al gran Y al único Incorparable Popeye Popeye Ahí está Qué chévere Vamos a poner su gorrito Supuestamente Tiene algo acá Como un imán Creo Pero no Así Ahí está Le cayó bien Qué chévere ¿Quién se acuerda también De la película Con el Con el gran Robin Williams Que lo extrañamos mucho Uno Uno de mis actores favoritos Era Esa película También estaba más o menos También estuvo de sentona Pero miren ahí Su traje de marinero Su tatuaje Ahí con el ancla Eso claro No puede faltar Y No No Sí Demasiado increíble Y viene con Dos tipos de sombrero Ahí Sí Están nice Y viene Este Popeye Viene con Dos cabezas más A ver Esta creo Como que se parecen O no Ah Esta tiene Creo que es para la pipa Creo que tiene ahí Un huequito para la pipa Ahorita lo vamos a ver Vamos a ver Los demás accesorios Pero Muy chévere Y a ver esta Qué tal Ah Esta también es Porque también a veces A Popeye También le han dado Pluto También le ha dado La mentira Sus lapos Sus puñetazos Y ahí está Tremendo Chinchón Ahí Ojo hinchado No Claro A Popeye También le toca Y vamos a ver Los demás accesorios Guau 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 Qué belleza Tenemos Que gran detalle En verdad No Muy Muy contento Y miren Ahí está Miren estos accesorios Qué belleza Qué belleza Miren esto Oh my god Está pesado Sí Está pesado Mira Guau Esto sí pesa Oh my god Esto lo puedo usar Hasta yo No Acá está su espinaca Cuando la aplasta Y la saca Y acá tenemos Una lata Guau Qué grandes detalles Oh my god Ah miren Su bolsita Para guardar Guau No Qué increíble Estoy demasiado Contento Con estas figuras Acá de mesco Hoy voy a tener que comprar Más cosas Para Apoyarlos Porque sí Y acá están las pipas Como le digo Popeye Ahí Fomentando la fumadera No mentira Su brújula Y su larga vista Guau Y acá también vienen Comparadores No Es Es una belleza En verdad No Muy Muy contento No lo puedo creer Mira Su bolsita Que dice Popeyes Ahí Estos son sus rencos Guau 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 Qué Qué chévere Qué chévere Entonces Vamos a ver Vamos acá Pluto A Pluto Le vamos a poner Su gorro Y ahí Le queda con el imán Le quedó bien Y le vamos a poner Le vamos a cambiar la mano Y le vamos a poner acá Este Su llave Su llave inglesa A ver con la que lo agarra Lo agarra palazos ahí A Popeye A ver si le vamos a poner Ahí le entró Bien Y con esta sí Pues puño Ahí se lo agarra Guau Se ve bien cool Ajá Ajá ¡Pam! Entonces a Popeye ¿Qué le ponemos? Ahí le he dejado con esta gorrita Que me gusta Entonces Le vamos a poner Su clásica Espinaca ¿Por qué? Y le ponemos su pipa No, porque no No haría sentido Ponerle ahí La pipa Y la espinaca Que está a punto de comer A ver Le vamos a poner este Que acá debe Debe entrar A ver Vamos a intentar Guau Qué belleza Pensé ponerle este Acá a Popeye A ver Cuando se toma la espinaca Y después comienza A hacer sus ejercicios Pero este Sí está pesado Y Creo que no va a soportar Acá el brazo De Popeye Porque aunque lo ven Bien chévere Está bien ligerito No comparado Acá con Con Bluto Sí está Está fuerte Está pesado Pero Popeye Está ligero Entonces no No le pienso Poner este No Entonces le vamos a poner Acá Popeye Uno de sus trajes Que se ve bien chévere De acá Es como su rain Para la lluvia Su traje para la lluvia Y ahí está Es el material Exacto Como si fuera un baby Le tengo que poner Acá Acá Su traje Para la lluvia No Si no me parece Que está muy práctico Ahí le entró Ahora para sacárselo Va a hacer ahí Todo un Ah no Tiene su gorro Para la lluvia Le vamos a poner Acá de nuevo Sus manos Pensé que sería buena idea Que lo vean Que lo vean Con sus otros Trajes Claro Y ahí está Acá le tiene que cerrar Ahí que tal Creo que le tenía que quitar El otro traje O no 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 debería ser Ahí está su gorro Pero a ver Si le queda bien El jacket Ahí la ha entrado Creo Si Estará bien incómodo Ahí el pobre Popeye Le vamos a poner Acá su gorrito Ahí está Si le puede No Está bien difícil Ahí De que Le queda muy apretado Creo Porque tiene ahí Los músculos Que No le permiten Creo Entonces Vamos a poner Su traje Acá Brutus Acá Bluto Como le decíamos En español En un jacket Se ve grande A ver Ojalá Que le entre bien Le vamos a poner Acá Su jacket Y creo Que voy a tener Que hacer Lo mismo Como hice Con Popeye Manos Arriba Si Y de ahí Y de ahí Parece que Ha entrado Más o menos Bien Si le queda bien Aquí a Brutus Oh my god Ahí Para la lluvia Para el frío A mí me decían Tienes que comer Tu espinaca Tienes que comer Tu espinaca Para que te pongas Como Popeye Pero bueno Mirenlo Si se ve cool Con este traje Y también Y también trae Otro Que es Este tipo Una chompa Tipo material Así Peluche Si Pero bueno Para que se diferencien Yo creo que está Bien ahí Este color Y su espinaca Que más le podemos Poner en esta mano En esta mano Es la que él necesita Para darle su puñete Pero no Me encanta Como le ha quedado Acá a Brutus El jacket Está bien 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 bacán Oh no Y obviamente Acá Estos trajes No le Permiten Que tenga Mucha movilidad Pero eh Ahí está Brutus Y Popeye Y me gusta mucho Este Prop Acá Este accesorio Pero a Popeye Le queda muy grande Y a Brutus Ah bueno También sería ahí Pero me gusta Como tiene acá Este wrench Y como lo voy a posar Es como que si Le estuviera esperando Acá con esto Entonces Popeye Va a llegar ahí Pero este lo tiene Acá escondido Pero bueno No sé Esto traje Me gusta mucho Y quería que lo vean Ahí con estos trajes No están bien chéveres Entonces vamos a ponerlos De nuevo Como estaban antes Y miren Vienen con dos tipos De paradores Acá el parador Este miren Miren Ahí conviene Con el símbolo Pero se le puede quitar Acá este Peck Para ponerle Este de acá Si es que queremos Que esté saltando Ahí Para que le meta Su puñete Ahí a Pluto Pero wow Que buen detalle Que buen detalle De la gente De Mezco Toys Ya estaré comprando Más De esa marca Porque me gusta Todo lo que trae No Increíble Entonces vamos a poner Acido más Y ahí los tenemos Se ven Increíbles Increíbles Me encantan Me encantan Vienen con Un montón De accesorios Diferentes Trajes De tela Más cabezas Más manos No Se ven Espectaculares Ha sido Una compra Que me encuentro Muy muy satisfecho Me ha traído Muchas memorias De cuando estaba Niño Y veía el show Totalmente Recomendado A todos los fans De Popeye Me pregunto Si irán a sacar A los demás personajes De repente Ustedes saben Cómo son Estas compañías De juguetes Que siempre Nos cogen Ahí Siempre Siempre Pero están Espectaculares Y bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Altyazı es